Arcada Arcada La colección de mis canciones en mi pasarela son para usarse en tu temporada de hipocresía Las palabras que desfilan fuera de mi boca no usan lencería Van al desnudo sin el nudo en la garganta cual émesis Y esto es solo el génesis de palabras que no entenderás y harías bien en buscar si te lo permite el orgullo Lo dudo, tus ínfulas de grandeza te han hecho creer que vuelas cuando estás en un capullo Y aún así navegas con bandera de real arribando a tierras musicales engañando a chavales Tus pequeños moctezumas te creen su pequeño Dios Pero en Dios yo soy creyente y estás en mi continente En las serpientes devoradas Soy el águila parada en el nopal y no me espino El cascabeleo de tu cola esbosa La fosa de tu destino muy distinto al mío Tú mismo absorbes la coima Para ti todo es un juego Eres el rey del ego La concubina de la mentira Yo la sátira lúdica que hoy juega contigo Mira y te exhibe como letaira Que eres que pronto expira Mientras respira la realidad de mi eternidad Por la fe en la deidad que me creó Insinúo que la respires pues es claro que la catarata de tu fatuidad ya te cegó La maldad no permanece en la mentira tampoco La verdad sale a la luz y no se apaga como un foco La verdad es Jesús y trae completa libertad Por eso rimo para aumentar su cognosibilidad La maldad no permanece en la mentira tampoco La verdad sale a la luz y no se apaga como un foco La verdad es Jesús y trae completa libertad Por eso rimo para aumentar su cognosibilidad Náuseas detonaron mi habilidad para escribir con estos tintes de poeta y asesino serial Pues huele mal tanta fachada Huele mal tu fanbase pagada Huele mal que la iglesia cristiana también esté infiltrada En montajes, camuflajes, en pesajes de dinero Encohecho para robar usando el nombre del nazareno Mi intento por estar sereno Se yende ante la tibieza Se enciende ante la torpeza de colegas de milicia La avaricia ocupa todo Está sentada en un trono y tiene súbditos Pastores, influencers y público Hoy recurgito las palabras que alguna vez me tragué por miedo Disfrazado de prudencia Hoy mi creencia y mi fe son fuertes y lo grito con potencia Aunque para el mundo sea una falencia Paciencia para hacer las cosas bien con excelencia Impaciencia para denunciar lo malo y hacer conciencia Violencia de inteligencia para combatir la ignorancia Humildad de corazón para erradicar la arrogancia Esas son las paredes de la estancia de mis convicciones Que engrandecen y dan peso a mis cojones Acciones me respaldan, galardones me aguardan Canciones me imploran que las sigue escribiendo y no me venda Y no lo haré, yo solo camino por la angosta senda La maldad no permanece en la mentira tampoco La verdad sale a la luz y no se apaga como un foco La verdad es Jesús y trae completa libertad Por eso rimo para aumentar su cognosibilidad La maldad no permanece en la mentira tampoco La verdad sale a la luz y no se apaga como un foco La verdad es Jesús y trae completa libertad Por eso rimo para aumentar su cognosibilidad Vivienda creativa sigue suelta, no tiene límites Sorprende a las élites y da voz a los débiles Algo así, les religiosos procuran mi arresto Pero me apresto a enfrentarlos, los esconde tras su monitor Sienten el rigor de mis palabras y mi voz Ojalá así sintieran la palabra de Dios Ojalá así sintieran el amor por los necesitados Los encarcelados, los adictos como yo lo fui Pero su gracia me alcanzó, la brasil del pecado huí Eso no significa que ya no vive en este mundo grotesco Pero aquí yo no pertenezco La herencia celestial que me espera es la que acrezco Por eso me importa un carajo si muero mientras tú vives Del fuero que te da tu sarro dinero Mi fuero huele a barro en las manos de mi alfarero Certero estoy de que tengo divina estirpe Tu gripe de mentiras ya no contagian mi alma Su calma hace que preocupación se extirpe Es sonríe, creen los muy idiotas que soy plastilina para jugar Pero soy epóxica, tóxica si me ingieres Enfríguen, crezco el tacto de mi fe Si quieres atentar contra ella y pongo rígida mi cerviz Y muevo mi pelvis mental Penetrando tu agnosticismo e indiferencia espiritual Soy semental preñando de fe al mundo Las mías que siempre inmortalizan moribundo La maldad no permanece en la mentira tampoco La verdad sale a la luz y no se apaga como un foco La verdad es Jesús y trae completa libertad Por eso rimo para aumentar su cognosibilidad La maldad no permanece en la mentira tampoco La verdad sale a la luz y no se apaga como un foco La verdad es Jesús y trae completa libertad Por eso rimo para aumentar su cognosibilidad Marto, el de la rima cruda Que los desnuda Gracias por ver el video